Se compra, colchones, tambores, recuperadores, el cine... Lady, yo quisiera decirle Lady, quizás le pueda importar Escúchame bien, Lady, es una oportunidad De decir que dueño soy de su mundo De decir que la he soñado tanto De decir que hoy me enamoré de ti Lady, espero no importunarle Lady, yo no lo puedo ocultar Escúchame bien, Lady, denme otra oportunidad De sentir que dueño soy de su mundo De sentir que la he soñado tanto De sentir que hoy me enamoré de ti Lady, denme otra oportunidad De sentir que dueño soy de su mundo De sentir que la he soñado tanto De sentir que hoy se enamoré de mí